Jorge Luna y Ricardo Mendoza se mostraron molestos al conocer que su show fue expuesto en televisión. Los polémicos comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza decidieron realizar un programa más de Solo queremos conversar, para hablar sobre su reciente escándalo que se generó tras viralizarse un video donde afirman que no les gusta saludar a sus fans. No obstante, los humoristas no imaginaron que reporteros de Amor y Fuego grabaran su show con cámaras espías. En el último episodio del canal No Somos TV, se conoció el punto de vista de los conductoras sobre la gran ola de críticas que vienen recibiendo por parte de los cibernautas y figuras del espectáculo. Sin embargo, ambos demostraron que se mantienen tranquilos sin preocuparse pese a los comentarios y rechazo que han recibido. ¿Qué dijo Ricardo Mendoza sobre la exposición de su show en Amor y Fuego? El actor Ricardo Mendoza reaccionó al leer un comentario de un fan. «Se están filtrando tus shows», leyó y rápidamente respondió en contra de Amor y Fuego, quienes expusieron imágenes de su presentación. «No, ilegales. Los ilegales de los programas de la farándula están metiendo cámaras espías. Ellos han venido a nuestro show y han metido cámaras y han grabado con cámaras espías nuestro show», dijo. Al respecto, su compañero Jorge Luna expresó su indignación contra el espacio televisivo. «Los que nos acusan de no tener educación y ser vulgares, no tienen educación para respetar las reglas de un lugar», sentenció y finalmente Kathy Sanz contó que grabar a escondidas en el show es ilegal. Grabar un contenido que tiene autoría intelectual es como ir a grabar un cine. «No se puede», reveló. ¿Cuáles fueron los duros comentarios de Rodrigo González contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza? Recordemos que el polémico Rodrigo González utilizó las cámaras de programa Amor y Fuego para mostrar su total rechazo y arremeter contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza tras polémica por no querer saludar a sus fans en las calles. Por algo han cerrado los comentarios. Ahora, hay uno de ellos que tiene bastante más seguidores que el otro, ¿no? Jorge es el que tiene más seguidores y el otro es un poco que está ahí, haciéndole los coros al que la gente considera más chistoso, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Estos tipejos tienen tal ego, porque la autoestima no. Ellos tienen un ego descomunal que creen que lo que hablamos de ellos es porque los necesitamos para algo. No se hacen cargo de lo que pueden ser las consecuencias de sus palabras, expresó Peluchín.